Saludos a todos mis amigos, mi nombre es Luis Santiago y les doy la bienvenida a Seol Films y un fuerte abrazo a todos mis suscriptores y a los que se están sumando a la gran familia de Seol Films En el día de hoy les quiero recordar mis amigos, quedan menos de 9 días para que tú, si tú, con tan solo darle like, suscribirte al canal y comentar en el video de Gales de 25 a 50 dólares acá arribita les va a aparecer como hacerlo, así que no se pierda la oportunidad ya que falta poco tiempo En el día de hoy como reflexión quiero traerte el mayor regalo, si, muchas veces tenemos muchas cosas en la mente tenemos deseos, metas, sueños, dolores, que hacer o tantas otras cosas más que quizás ocupan la mayor parte de nuestro tiempo te has puesto a pensar que te sientes cansado, agobiado, que no tienes deseos de seguir hacia adelante muchas veces la razón por la cual eso pasa es que no sabes valorar el regalo que te han entregado que se llama presente dejas todo para mañana o sufres por lo que no lograste ayer cuando la oportunidad de brillar se encuentra hoy hoy es tu presente, hoy es tu regalo, el sol brilló a tu favor las nubes se movieron para que viera el sol tu resplandor así que es tu oportunidad de brillar no dejes un día más perderse y vívelo al máximo vívelo feliz y vívelo contento esta es la oportunidad que te da la vida no la desperdicias pensando en que mañana tendrías otra oportunidad quizás mañana nunca llegue así que hoy es el día que seleccionarás para que sea tu día así que sigues adelante y no mires atrás si te gusta este video dale like compártelo y suscríbete al canal un fuerte abrazo y bendiciones ¡Gracias! 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 ¡Gracias!